¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y tenemos noticia actual de hace unos minutos y noticia de hace unas horas que no he traído porque he estado con fiebre. No os preocupéis porque es el cansancio, excesivo trabajo, el teletrabajo, yo creo que me está consumiendo día tras día, pero estoy mejor así que he decidido traerlo todo en vídeo. Voy a empezar por la última noticia de hace unos minutos porque, bueno, básicamente ya sabíamos y me seguís en el canal que iba a haber un evento dedicado a inciensos y de hecho que habría algún tipo de incienso nuevo. Bueno, pues los tiros van por ahí, así que voy a leeros el comunicado y os voy a hacer reseña de lo más importante porque este domingo, día 19 de abril, tenemos eventos del día del incienso. Ojo, ¿vale? Fecha, domingo 19 de abril y dura, ahora os explico todo bien, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, 6 horas este evento. Tiene que ver evidentemente con los inciensos que en el comunicado nos recuerdan que por las circunstancias especiales que vivimos, pues están durando hasta una hora en vez de media. Pero, ¿qué ocurre el domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde? Pues que tenemos un evento dedicado a incienso el cual consta de... Punto 1. El incienso va a atraer a más Sentret durante el evento. Esto no lo imaginábamos porque en el código ya os avisé de que el incienso, este tipo de incienso, ponía nombre de Sentret. Así que, aunque el incienso va a atraer a todo tipo de Pokémon, aunque ahora explicaré esto bien, va a atraer a más Sentret aparte del resto de tipos. Así que, si tenemos suerte, podremos hacernos con alguno variocolor que ya están activados. Yo, por ejemplo, no tengo a Sentret variocolor, así que no estaría mal conseguirlo. El segundo punto, aparte de que este día de 11 a 5 tendremos más Sentret con incienso, es que los inciensos se van a poder adquirir en la tienda un lote exclusivo de evento por valor de una Pokémonera con 3 inciensos. Cuando vaya a empezar este evento, quizás directamente sobre el domingo de madrugada, tendremos una caja de una Pokémonera que contendrá 3 inciensos. Ok, hasta aquí viene. Pero lo que es el evento comienza ahora, os explico. Además de a Sentret, el incienso va a atraer a Pokémon de diferentes tipos. Y según la hora en la que estemos jugando ese evento de 11 a 5, va a atraer a un tipo u otro tipo. Ejemplo, ¿vale? Os digo el horario, las 6 horas, qué tipos va a atraer los inciensos. De 11 a 12, la primera hora, los inciensos, aparte de Sentret, que va a estar durante todas esas horas, va a atraer tipo agua. Por ejemplo, Pokémon tipo Poliwag, Tentacool, Sylph, Chapotearán de los inciensos. Y incluso si nos sonríe la suerte, podremos ver a Clamper nadar a nuestro encuentro. Clamper, al igual que los que he comentado anteriormente, también tiene su opción variocolor, pero este Pokémon tiene un spawn más bajito, ¿vale? De 12 a 1, tendríamos los Pokémon de tipo fuego, como Glowly, Bonita, Hondour. Arderán de deseos por encontrar a vuestros inciensos. Con mucha suerte puede que Liquid haga una aparición deslumbrante. Litwit no tiene versión Shiny, pero no sé si aquí la activarán. Igualmente Litwit, ya sabéis que es un Pokémon Chandelure, la última evolución, muy buena. Tiene poco spawn, así que aunque no la active Mario Color, no es de mala idea que de 12 a 1, que va a aparecer más tipo fuego, aparezca este Pokémon. Queda ahí la duda de, ¿estará Shiny o no estará Shiny? De 1 a 2, Pokémon de tipo planta, como Odish, Roselia o Lidip, se asegurarán de que sus raíces se acerquen al incienso. Si sois muy afortunados, puede que os plantea cerca un Ferroshit. Ferroshit también tiene un spawn bastante bajito, aunque tampoco tiene opción Shiny, ¿vale? Así que de 1 a 2, tipo planta. De 2 a 3, Pokémon tipo psíquico, como Slowpoke, Baltoid o Bronzor, aparecerán en vuestro futuro horizonte. Con mucha suerte puede que hasta os aparezca un Gocita, Pokémon activado hace poquito, que está apareciendo en huevos. Bueno, pues aparecerá en esta hora. De 3 a 4 de la tarde, Pokémon tipo bicho, como Caterpie, como Lediba, como Scrupy. Se arresarán con vuestros inciensos, con mucha suerte. Puede que incluso veamos a Joltik. Joltik ya sabéis que también tiene un spawn bajito. Y de 4 a 5, durante la última hora, es la aparición de Pokémon tipo tierra, como Gooper, Barroach y Hipopotas. Se abrirán camino hacia vosotros. Vale, 6 horas, hago un breve resumen, ¿vale? De 11 a 12, tipo agua. De 12 a 1, tipo fuego. De 1 a 2, tipo planta. De 2 a 3 de la tarde, tipo psíquico. De 3 a 4 de la tarde, tipo bicho. Y de 4 a 5 de la tarde, tipo tierra, es lo que van a atraer los inciensos, que van a seguir durando una hora. Y que además, aparte, van a atraer más Sentret que de costumbre. Yo de aquí, de los que han anunciado que tienen poco spawn y que también pueden aparecer según la hora con el incienso. El único que me ha llamado la atención por el tema deslumbrante es Lidwig. Pero, sinceramente, creo que no van a activar ningún Shiny. Porque ya tenemos muchos activados. Sentret que también va a aparecer más, ¿vale? Esta es mi opinión. Y también recordar que ese día tendremos en la tienda una caja de una Pokémonera con 3 inciensos. Las horas son 6, así que nos harían falta otras 3 si queremos jugar el evento completo. Y si solamente queréis gastar 3 inciensos, los que veáis, pues elegid las horas según el tipo de Pokémon que más queráis. Yo ya os adelanto que probablemente el domingo hagamos maratón de 11 a 5. Así que voy a comprar mucho espacio. Las Pokémon no sé de dónde me las voy a sacar. Sí, bueno, sí, del foro de Paranoias Gamer, de los regalitos de ahí. Y a gastar incienso, ¿vale? Por último, tener en cuenta que en el código encontramos unos inciensos naranjas. Esos inciensos en principio durarían 3 horas. Con lo cual, probablemente esos inciensos no los veamos en este evento. Sino que los que pongan en la tienda y los que veamos, seguramente sean los inciensos verdes que conocemos hasta ahora. Y los naranjas se estrenen, imagino, más adelante. Esto sería el evento del domingo día 19. Pero es que además, hace unas horas, por fin, por fin, y Antica ha anunciado de forma oficial los pases remotos. Los pases de incursión remotos que ya prácticamente nos hacíamos una idea de lo que son. Pero ha acabado de darnos ciertos detalles que os voy a resumir muy brevemente en este vídeo. Se han anunciado oficialmente las incursiones a distancia. ¿Qué son las incursiones a distancia? Incursiones que podrás hacer de manera online, por así decirlo. ¿Vale? Desde tu casa. Para ello necesitarás un nuevo pase de incursión llamado pase de incursión remoto. Que va a costar, en teoría cada uno, 100 pokémonedas. Dicho por Niantic. Pero para su estreno probablemente pongan algún tipo de pack, caja por una pokémoneda con pases de incursión remota. Así que estaremos atentos. Asukai, ¿qué incursiones puedo hacer con estos pases de incursiones remotas que estarán en oferta por 100 pokémonedas? ¿Puedo hacer cualquiera del mundo? No. Como ya os comenté en otros vídeos, hay un límite. Y es que solamente podremos acceder a incursiones que nosotros veamos. Ya sea que veamos desde nuestro mapeado, desde el nearby, pero que tengamos a nuestro alcance. Es decir, que podamos pulsar y ver a ese pokémon que está en raid dentro del gimnasio, ¿vale? Además de eso está el tema de que los entrenadores que usen en las incursiones de forma remota van a tener el mismo poder de ataque. En un momento posterior después va a disminuir, o sea que necesitaremos gente. Y podremos invitar a amigos, independientemente de su ubicación, que esto está muy bien, ¿vale? Para unirse a nosotros en las incursiones. Importante y cosas a tener en cuenta, y es que tendremos un límite de pases de incursiones remotos que podamos poseer. O sea, no va a ser como los pases de incursiones normales, que podemos tener un montón. Aquí va a haber un límite para poder tenerlos. También se va a limitar el número de jugadores que pueden entrar a esa incursión remota. Probablemente sea un lobby de 20 personas, como ocurre con las locales. Y esas incursiones van a contar igual para las tareas de investigación o medalla. Ya sabéis, la típica investigación de realizar RAID de nivel 3 o realizar 5 RAID. Pues estas incursiones eran iguales a la hora de contar para las investigaciones que las incursiones locales que haríamos in situ. Además del tema de las incursiones remotas, que básicamente es lo que ya sabíamos. Aún no hay fecha, ¿vale? Pero no debería tardar en activarse, poder adquirirlas desde la tienda y empezar a hacerlas. Tenemos que va a haber investigaciones de campo de bonificación diaria. Es decir, investigaciones que nos las darán sin tener que girar poque paradas. Estas investigaciones se van a poder hacer desde casa. Y en caso de que tengamos los tres espacios ya con investigaciones cogidas de haber girado poque paradas, se generará un cuarto espacio para poder coger esa investigación diaria que nos darían sin necesidad de girar poque parada y que se puede completar desde casa. Dejando a un lado el tema de la investigación que nos darán como bonificación diaria, pasamos al compañero Pokémon que nos va a traer regalos para enviar si comienzas a quedarte sin ninguno. Veremos como una pequeña notificación encima de nuestro compañero Pokémon cuando no tengamos regalos que será que nos ha traído regalos para poder enviarlos. Y además no necesitará ningún nivel avanzado de compañero Pokémon, sino que cualquier compañero Pokémon de cualquier nivel de amistad nos podrá traer regalos cuando nos quedemos sin estos. Esto igual me decís Asuka, yo preferiría que me trajera Pokéball. En principio serían regalos, objetos coleccionables, pero sí que es verdad que en el código se encontró como una frase de que tu compañero Pokémon te traería Pokéball cada 30 minutos. Esto puede ser que en un futuro lo pongan, ¿vale? Porque oficialmente solamente está el tema de regalos cuando nos quedemos sin ellos. También tenemos que vamos a tener una nueva forma de darle poder a nuestro Pokémon después de casi 4 años, vamos a poder darle poder a nuestro Pokémon tanto de caramelos como de polvo estelar para aumentar el nivel de puntos de combate deseado de una vez. No sabemos exactamente cómo harán estos, si podremos nosotros darle al máximo, si podremos elegir unos puntos de combate y dará automáticamente si los tenemos caramelos y polvo estelar, pero eso está bastante bien. Y por último se podrán activar múltiples trozos de estrella, huevo de suerte e incienso a la vez. Podemos activar 100 de cada elemento a la vez. Una vez que se activa su artículo desaparecerá de la bolsa de artículos. Esto va a estar muy bien porque quien no pueda dedicarle mucho tiempo al juego, es decir, mejor puedo jugar una hora, me puedo tirar 5, 6 inciensos, 7 trozos de estrella, ¿vale? Y evidentemente equivaldría a que antes hubiera tenido que jugar 7, 8, 10 horas. También va a haber pequeñas mejoras como por ejemplo la barra de pes en incursiones, que en los combates de batallas nos va a parecer el tipo de Pokémon que son cada uno, va a haber mejora en los equipos que sugieren para incursiones, que son bastante malillos, notificaciones de novedades cuando pongan cajas nuevas en la tienda... Solamente queda que todo esto que han anunciado hoy lo lleven a cabo. Y yo no sé, pero yo creo que esta semana es buen momento, porque en el código está prácticamente todo metido y cuando suelen activar cosas son jueves o viernes. Así que vamos a cruzar mucho los dedos y a ver si tenemos suerte. Y si no, recordad que tenemos este domingo el día del incienso y que probablemente, aún sin confirmar, la semana que viene, Community Day de Abra. Esto no se ha confirmado, pero os lo dejo caer ahí a ver si lo anuncian pronto. Y nada más, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que mañana termina el evento de primavera, así que mucha suerte con Happiny, Riolu, Shiny y compañía. Y hasta el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!